El Valencia básquet sudó tinta para ganar en la complicada pista del Morabán Andorra. Los de Belimir Perázovic se impusieron por 64 a 65. Los andorranos defendieron desde inicio gran tapón de Beto Gómez, pero los tarón ya empezaron a funcionar, triple de Jarangodi. Los valencianos dominaron la primera mitad con un Rafa Martínez que tuvo una gran actuación con 18 puntos anotados. Al descanso un claro 28 a 42 para los visitantes. En el tercer periodo los andorranos reaccionaron con un extraordinario trabajo de Jordi Trias. En esta ocasión el pivot aprovecha la asistencia de Reiner para lograr un bonito mate a una mano. Al trabajo de Trias se le sumó David Navarro, el mejor de los locales con 14 puntos. Los de Joan Peñarroya se metían de nuevo en el partido, también gracias a la labor de Koko Ivanov que luchaba bajo los tableros. Doble esfuerzo para el búlgaro y lograba la canasta. El mejor del partido fue Guillem Vives, que daba oxígeno a su equipo tras este triple. Vives culminó una buena actuación con 16 de valoración. A falta poco más de un minuto, Betinho Gómez anotaba uno de sus cuatro triples, situando el encuentro en 64 a 63. Uno arriba para Morabán, Andorra. Luzic devolvía la ventaja a su equipo tras anotar dos tiros libres y Betinho Gómez lo volvía a intentar desde la esquina, esta vez sin suerte. A dos segundos con 64 a 65, Jarangodi tuvo dos tiros libres, fallando el primero y también el segundo. Pese a fallar no hubo tiempo para más, Valencia Basket sumó su quinta victoria de la temporada en la Liga Endesa en una pista muy difícil.